Hola mi gente, espero que estéis muy bien, espero que hayáis pasado una buena semana. Antes de empezar, cuando se cuelgue este vídeo estará en Spotify el podcast sobre el asesinato de Bárbara Vicklan, que es un vídeo un poco turbe, pero bueno, no sé, es que las cosas así como de true crime y de asesinatos y todo me parece muy interesante. De hecho, justamente antes de grabar este vídeo estaba viendo un documental de los, ¿cómo se llama? La masacre de Hangerford y también los asesinatos que sucedió, bueno, el asesinato que sucedió en la tienda de Lululemons. No sé, me parece muy interesante, tengo que hacer vídeos sobre ello, pero sé claro, tengo tantas cosas de las que quiero hacer vídeos que es que no me da la vida. Pero bueno, y después otra cosa, en el caso de que esto no lo esté viendo ni familiares ni amigos, cosa que dudo, pero bueno, por si acaso, mis amigos de la universidad y yo estamos haciendo el TFG, nuestro TFG consiste en hacer una especie de teaser, piloto, trailer de una sitcom que va sobre unos estudiantes de una residencia universitaria, entonces si te interesa el proyecto te dejo en la descripción como toda la información y nos puedes ayudar de dos formas. Uno, donando un poco de dinero, aportando la cantidad que tú creas necesaria y probablemente lo usaremos para también asegurar que el rodaje sea seguro en cuanto a COVID. Y después también puedes ayudar, en el caso de que no puedas aportar dinero, puedes ayudar también compartiendo información y eso. Entonces si te motiva el proyecto, te lo dejo en la descripción y entonces ahora sí que vamos a empezar, ya acabo de dar la turra. Hoy vengo a hablar de las plagas de Egipto, que se me ha dado por ahí. Es que mi cerebro funciona un poco extraño, en plan, estaré pues estudiando, trabajando, intentando dormir o intentando no procrastinar en general y mi cerebro es en plan, oye, hace mucho tiempo que no pienses en Egipto, entonces me paso las siguientes dos horas investigando sobre Egipto a menos que mi cerebro de repente se vuelva a iluminar y diga, oye, hace mucho tiempo que no pienses en eso, entonces cambio de Egipto al otro tema. Y no sé, es que me pareció muy interesante como hechos históricos se le han dado un significado como místico y al final tiene una base científica, por ejemplo los eclipses, según los mayas, era que la luna se estaba devorando al sol entonces para evitar que esto pasase y para orientar a la luna, los mayas empezaban a bailar cosa que me parece, o sea, no sé, me parece muy interesante y muy valiente de su parte porque yo veo un eclipse sin saber lo que es y yo os juro que me cago encima. Pero bueno, las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto son diez catástrofes que según el Antiguo Testamento sucedieron cuando el dios hebreo castigó a los ciudadanos de Egipto y más concretamente a Farón por tener a esclavos hebreos. Además se supone que cada una de estas catástrofes atacan a un dios concreto de la mitología egipcia. Según el libro del Éxodo, que es el segundo libro que conforma la Biblia, Moisés avisó al faraón diciendo que si no dejaba libres a los esclavos, Dios le castigaría y esto se ve de hecho en la película del príncipe de Egipto, de DreamWorks Peliculón y también hay un documental de Netflix explicando un poco lo que voy a explicar yo ahora pero bueno, ¿dónde está el príncipe de Egipto? Deja correr todo lo demás. La primera plaga consiste en que cuando el faraón se negó a dejar libres a los esclavos Moisés dio un golpe en las aguas del Nilo, que es como la fuente de riqueza de todos los ciudadanos egipcios y esta se convirtió en sangre. Muchísimos animales y peces murieron y además el agua se hizo insoluble o sea, perdón, insoluble, no perdón, imbebible y pues esto causó muchísimos efectos negativos al reinado del faraón. Esta plaga en concreto es un ataque al dios Num, que es el protector del río Nilo y también al dios Api, que es el que se ocupa del caudal de este río que además este caudal o esta especie de mareas que tiene el río Nilo es muy importante para la agricultura de aquel momento porque era básicamente la fuente de riqueza. Gracias a estas mareas o este caudal era lo que hizo que se pudiese desarrollar la agricultura del antiguo Egipto. La explicación científica que tenemos hoy en día es que probablemente las aguas sí que se teñiesen de rojo pero no de sangre, sino por unas algas rojas a las que también se les atribuye el efecto de la marea roja que sucede tanto en agua salada como en agua dulce, en el caso del Nilo y además también la muerte de estos peces también estaba seguramente atribuida a estas algas rojas porque estas algas rojas liberan una especie de toxinas que se van acumulando y envenenan a peces y a moriscos y a todos los animales que lo consuman con lo cual probablemente esta sea la explicación a la primera plaga. Según la Biblia, después de siete días, Moisés esato de la segunda plaga que consistía en una especie de invasión masiva de ranas que se reproducían a una velocidad súper rápida. Esto se supone que es un ataque a la diosa Heket que es la diosa de la fertilidad y el nacimiento y además está representada como una rana ya que las ranas es un animal sagrado para la cultura del momento porque las ranas vienen del agua que es el elemento del que nace toda la vida. La explicación que se le da a esto es que probablemente las ranas que podían oír, al contrario de los peces, se fueron de estas aguas que tenían muchísimas toxinas de las algas rojas de la primera plaga y se instalaron en el territorio egipcio. Además, no es la primera vez que se habla de esta situación. En 1873 un periódico habló sobre una lluvia de ranas que oscurecía el cielo y la tierra después de una gran tormenta. En 1919 hay un libro que se llama El libro de los condenados de Charles Ford que habla también sobre una lluvia de ranas. Y más recientemente se vi a saber una noticia sobre unas ranas que salían del lago en busca de comida de forma masiva. Esta plaga es la plaga de los piojos y según la traducción puede ser mosquitos, pulgas, piojos o bichos así que un poco toca cojones. Según la Biblia, Dios ordenó a Aarón que era el hermano de Moisés que dios a un golpe con su vara en el suelo esta levantó muchísimo polvo y de ahí sale como una nube de mosquitos y piojos y pulgas que hicieron lo propio y son unos bichos desgraciados y empezaron a picar y causaron muchísimas molestias. Hay la teoría de que esto es un ataque al dios Gep que es el dios de la vegetación, de la tierra y de la agricultura y claro, cuando te llega una plaga de cualquier cosa afecta a la agricultura. Por ejemplo, te viene una plaga y yo qué sé, os expanda y eso afecta a la agricultura. No sé dónde quería llegar con eso, pero bueno. Científicamente, no es sorprendente que hubiese una plaga de mosquitos ya que el depredador principal, que son las ranas han tenido que moverse y cambiar su estilo de vida. Es decir, las algas rojas provocan que las ranas se tengan que mover y al moverse las ranas hay un desequilibrio en los insectos. Además, como las aguas estaban bastante infectadas era bastante caldo de cultivo para la fertilización y el nacimiento de los mosquitos y además, tampoco tener agua potable pues tampoco ayuda mucho. Según la Biblia, un enjambre un enjambre de moscas infectó todo el país pero salvaron los de la llamada tierra de Gosén que es donde vivían los hebreos. Mira, tú, yo sinceramente a mí me transformas el agua en sangre y yo me adapto. Yo qué sé, me invaden las ranas ¿qué le hago? Pero a mí me traes una plaga de mosquitos, pulgas, moscas piojos y yo de verdad ha ido a hacer daño este chico con las moscas, los mosquitos las pulgas y los piojos. Espiritualmente, se dice que esta plaga es un ataque a la diosa Atúa bueno, y a mí, sinceramente. Atúa, creo que se pronuncia así es la diosa de la higiene personal y las moscas están muy relacionadas con el tema de portar infecciones de estar en sitios donde no están muy limpios muy sanos ni muy solubles, etc. Lo que se supone que pasó es que hubo un cambio en el clima y vinieron un montón de moscas además de las que pican, ¿sabes? Y además, esta plaga antes era conocida como la plaga de los animales salvajes porque la palabra en hebreo que se había usado para explicar esta plaga se traducía a mezcla en la mezcla de animales pero en 1996 se hizo un estudio científico que lo que dijo es que lo que pasó fue esto un cambio en el clima y que vinieron un montón de moscas más concretamente la mosca de los establos que son de estas que muerden y además pueden llegar a provocar tumores de puta madre, Moisés La quinta plaga es que llegó una veste súper tocha que mató a todo el ganado en plan cabras, camellos caballos, vacas bueyes, ovejas, etc. en plan toda la granja de pin y pon entonces los egipcios estaban súper mal nutridos pero según la biblia los hebreos no fueron afectados por esta plaga espiritualmente se puede decir que esto es un ataque del dios hebreo a la diosta Ator que es la diosa que se ocupa como de criar y de amamantar al rey y es como la diosa del amor y de la maternidad esta enfermedad de todos los síntomas que la acompañan hoy en día se asocia con la peste bubónica que además admirad quiénes son los prostadores de la peste bubónica los mosquitos los faqui mosquitos de la quinta plaga y la peste bubónica no es algo que solo sucediese en el antiguo Egipto de hecho hace relativamente poco bueno relativamente en el siglo XVIII-XIX hubo una pasa de peste bubónica súper bestia y mató a todo el ganado tanto de África como de Europa y esta peste se radicó en 2010 después de la muerte del ganado según la Biblia hubo una gran cantidad de forúnculos úlceras y sarpullidos que aparecieron en la piel de los ciudadanos y muchos murieron menos los hebreos este fue un ataque a Imhotep el dios de la medicina bueno realmente no era un dios pero sí que era como una divinidad de hecho es uno de los únicos hombres que está al lado del faraón que el faraón es como la representación de dios en la tierra y este era una persona que era pues astrónomo sabio médico ingeniero arquitecto como un Leonardo da Vinci de los egipcios y es la figura del desarrollo de la medicina egipcia con lo cual esto era un ataque como a él en plan del dios hebreo está por encima de estos conocimientos de medicina que tienen los egipcios estas ulceras hoy en día las relacionamos con la viruela que es una enfermedad que ya está radicada pero muy contagiosa que según arqueólogos y historiadores no es la primera vez que afecta a Egipto de hecho han encontrado momias con cicatrices propias de la viruela y es muy probable que la viruela viniste por algún mosquito dios le pedíamos que levantase su vara de ahí se formó una nube y de ahí una tormenta súper devastadora que incluía lluvia ácida lluvia de fuego granizo etcétera que obviamente destruyó casas cultivos e incluso personas pero otra vez los que no fueron afectados fueron la tierra de Gasset que son perdón de Gosén que son los hebreos también te digo una cosa yo yo soy el faraón y a mí me llueve fuego y yo dejo o sea voy a decir yo lo dejo estar esta lluvia se supone que es un ataque al dios Horus que es el dios del cielo la explicación que se le da a esta lluvia es la erupción del volcán Santorini que está cerca de la isla de Creta y la ceniza pues se unió con una tormenta eléctrica se densificó se congeló y cayó en esta forma de granizo ardiendo este volcán también puedo explicar en la primera plaga porque la erupción probablemente provocó un aumento en la atmósfera de ácido sulfúrico ácido sulfúrico y óxido de hierro dando este color rojizo a las aguas y además el terremoto que debió provocar provocó tsunamis que igual llegaron hasta el río Nilo llenándolo de agua salada y matando a las especies de agua dulce y además también puede ser que esta erupción causase lluvia ácida que provocase las suceras de la sexta plaga este volcán está hoy en día en la escala de explosividad volcánica que es del 7 al 8 y está con un número 7 es decir tiene un putipunto más y esta explosión esta erupción es clasificada como apocalíptica muy bestia la plaga de las langostas yo de verdad no sé si es Moisés o el faraón pero por favor parad o sea langostas es que bichos que vuelan de verdad no puedo mira yo me encuentro una araña y a ver ilusión tampoco me hará pero ok pero a mí me entra una avispa en la habitación y os juro que pongo la casa en cuarentena la tiro y la quemo o sea no puedo yo con los bichos que vuelan y menos las langostas estas de verdad es que me está empezando a picar todo el cuerpo bueno después de esta sesión de terapia las langostas las langostas empezaron a devorar todos los cultivos que quedaban de las últimas plagas que no eran pocas y aquí el faraón empezó a decir oye quizás sí que dejo a los esclavos entonces Moisés fue a Dios y le dijo mira que sí que los va a dejar ir puedes llevarte a las langostas y Dios dijo venga me las llevo pero en cuanto se fueron las langostas el faraón dijo no yo me quedo a mis esclavos y entonces hubo ahí una especie de confrontación y eso y a partir de aquí las plagas empezaron como a ir a un nivel que yo no sé os lo explico ahora pero vamos a continuar con las langostas espiritualmente esto es un ataque a la diosa egipcia Shu que es la diosa pues del aire ya que pues la plaga contaminó todo el aire perdón he dado un golpe al piano científicamente las langostas probablemente viniesen por parte de la erupción del volcán de Santorini además quizás la ceniza hizo que los los principales depredadores de las langostas que son los pájaros cambiasen su estilo de vida y también otra vez la ceniza hace que haya muchísima humedad y eso va muy bien para la reproducción de las langostas con lo cual probablemente esta plaga de langostas viniese por eso además no es la primera vez que pasa o sea de hecho en Tenerife pasó a hacer relativamente poco además unas langostas que es que yo he visto fotos y son del tamaño de un zapato os lo juro lo pones al lado de un chihuahua y no sabes cuál es de los dos unas langostas una bestialidad de langostas esto ocurrió cuando Dios le pidió a Moisés que pusiese la mano arriba perdón es que me voy a danzar Cuduro directamente cuando digo esta frase bueno Moisés pone la mano arriba se queda una especie de tiniebla que pues hace como una oscuridad y una oscuridad que se describía incluso como pesada pero la Biblia otra vez dice que los hebreos seguían teniendo doru este ataque fue un ataque más personal hacia el faraón que era Ramsés en aquel momento y se relacionaba con Ra que era el dios del sol además Ra también era el dios de los dios con lo cual era un ataque en plan máximo hacia la mitología egipcia hay tres teorías que explican esto una puede ser una tormenta de arena que ya hemos visto en sitios más desérticos como por ejemplo Tenerife también puede ser que la misma ceniza oscureciese el cielo creando una especie de oscuridad y de ahí que se escribiese como densa y pesada porque la ceniza es algo fístico y también puede ser un eclipse solar de hecho tenemos registros históricos que dicen que el 5 de marzo de 1223 a.C. se produjo un eclipse solar la última plaga consiste en como su propio nombre indica en la muerte de los primeros hijos de cada familia según la biblia dios le indicó a Moisés que explicase a los hebreos que pintasen su puerta con sangre de cordero para que el ángel de la muerte no entrase ahí y matase a nadie también te digo que pestufo el calor y la sangre de cordero solo imaginármelo un poco como de 0 a 100 o sea langostas mosca ranas ángel de la muerte no sé es como que te pide incluso desprevenido no sé ¿qué pasa con esta plaga? esta plaga es muy importante porque es la que provocó que el faraón dejase libre a los esclavos porque su hijo murió esta plaga en concreto ataca a tres divinidades principales una es Isis que es la figura como femenina de las divinidades egipcias que es como la representante de la maternidad y también se ocupaba de velar por los enfermos otro es Osiris que es su marido y es el dios del inframundo y de la muerte el inframundo es muy importante para los egipcios de ahí todos los ritos funerarios de momificación etc y después la otra divinidad es Oros que era su hijo y era como el rey de Egipto científicamente un estudio de 2003 explica esto de diferentes maneras uno puede ser un potipoti de las diferentes plagas como explicado antes como las moscas que pican la viruela la atmósfera después de un volcán etc además las algas rojas al liberar toxinas probablemente llegasen al trigo y los encargados de recoger el trigo eran normalmente los primogénitos además los primogénitos también vivían y dormían en el piso de abajo y después de una erupción del volcán hay muchísimo dióxido de carbono en la atmósfera que suele ser más pesado y probablemente afectarse más a los primogénitos aunque también hay teorías que dicen que los ciudadanos quizás sacrificaron a su primogénito para chilear y apaciguar un poco a los dioses pero bueno yo como soy la hermana pequeña yo estoy muy tranquila sinceramente pues estas son todas las plagas de Egipto no sé me ha parecido muy interesante ni fiel factor esto me gustaría saber si Moisés en el caso de que existiera que yo tampoco me quiero meter en un debate religioso porque no sé ni lo que creo yo pero si Moisés en el caso de que existiera dijo en plan la plaga del ángel de la muerte y de repente murieron todos los primogénitos y era en plan de sí, sí era eso mismo me refería yo la plaga del ángel de la muerte o si fue todo casualidad no sé porque hay hechos todos tienen explicación científica pero es que hay hechos que podemos ponerle hasta fecha en plan el eclipse el volcán entonces no sé me gustaría saber si esto sucedió realmente después lo recopilaron en la biblia y le dieron pues le ajustaron un poco al relato religioso o no sé cómo fue me gustaría saberlo no sé también te digo una cosa a mí me dices las escrituras dicen que cochinillos voladores acabarán con la civilización tal y como la conoces digo ok bueno es que me gustaría incluso hasta verlo pero claro me das una explicación científica de que todo esto es posible y yo me ha dejado un mal cuerpo de verdad no sé vosotros qué pensáis espero que os haya gustado mucho el vídeo espero que no os haya todo lo aturrado mucho pero bueno no sé a mí me parece interesante no sé dar like suscribiros odio decir eso me da mucha vergüenza pero bueno no sé si os ha gustado pues darle like y nos vemos la semana que viene adiós chau 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 chau